Un nuevo vídeo de YouTube, hoy te voy a enseñar todos los secretos de cómo jugar la composición de Jordals en Teamfight Tactics Te voy a decir cómo jugar paso a paso todas las fases de la partida, desde el principio hasta el final y también qué hacer con los objetos, qué elegir en el carrusel y qué priorizar, así que vamos para allá, claro que sí Bueno, aquí tenemos en qué se basa la composición de los Jordals en TFT Como ves, tenemos 6 Jordals distintos, 2 de coste 3, 2 de coste 2, 2 de coste 1 y el objetivo de esta composición es hacerlos a todos de 3 estrellas, para lo cual necesitamos 9 copias de cada uno Pero para esto, no pasa nada, nos ayuda su propia habilidad, que si tenemos 3 en mesa, cada turno nos van a dar un Jordal extra gratuito, ¿vale? Se va a añadir a nuestro banquillo Entonces, ¿por qué queremos hacer todos los Jordals de 3 estrellas? Para empezar, porque son más poderosos y también porque una vez los tengamos todos de 3 estrellas, nos van a ir dando copias de Veigar el señor de los Jordals, que es una ficha muy poderosa para el final de la partida, para rematar las partidas y quedar primero, ¿vale? Entonces, esta versión es la versión que tendríamos al final de la partida Tenemos los 6 Jordals con 3 estrellas, tenemos a Veigar y luego las fichas extra que queremos tener, que nos puede venir bien en este equipo, es sobre todo Yana Yana nos da mucho combo, nos da erudito con Heimerdinger y chatarrero con Ziggs además de ser otro enchanter que nos ayuda a nuestro equipo Eso es muy importante también, ¿vale? Los 6 Jordals, Yana y Veigar Y la última ficha es un poco más flexible, generalmente a mí me gusta Tarish porque es otro enchanter que nos da más apoyo y lo podemos poner en la línea frontal que a esta composición le falta un poquito Así que puede ser Tarish, también puede ser un guardaespaldas, ¿vale? Otro bodyguard si quieres, puedes poner un Braum o una Leona, algo así Esta ya digo que es la ficha más flexible de la composición pero a mí en general esta versión es la que más me gusta, ¿vale? 6 Jordals, el Veigar, Yana sobre todo muy importante y luego la última ficha más flexible En cuanto a los objetos, ¿quién va a ser el que lleva el peso del equipo? El peso del equipo en general lo va a llevar Heimerdinger Hay versiones que detienen a Tristana de la que hace de carry, de la que hace daño ¿Vale? Con objetos de daño físico Pero a mí me gustaba la versión con Heimerdinger, ¿vale? Que va a hacer daño mágico Entonces los objetos que vamos a querer priorizar siempre al principio son los de Heimerdinger En el carrusel del principio y en los primeros carruseles queremos asegurarnos de que tenemos los mejores objetos posibles para Heimerdinger Y los objetos de tanqueo van a ir a Vex, estos son un poco más genéricos, simplemente objetos buenos de resistencia La chispa iónica también es muy buena porque vamos a hacer daño mágico Pero en general buenos objetos de tanqueo a Vex y los objetos de daño a Heimerdinger ¿Qué objetos queremos priorizar para Heimerdinger? Hay dos que son principales Uno es el buffo azul, ¿vale? Y otro es el sable pistola Estos dos objetos son imprescindibles si quieres jugar la composición de este estilo, ¿vale? Entonces vamos a necesitar dos lágrimas para el buffo azul, una espada y un bastón rosa para el sable espada, ¿vale? Esto va a ser imprescindible, entonces en los primeros carruseles siempre vamos a querer elegir una lágrima Empezar con lágrima para asegurarnos de hacer el buffo azul y luego los siguientes carruseles según lo que nos falte Priorizar el buffo azul y el sable pistola, espada y bastón rosa, ¿vale? Estos son los principales El último objeto para Heimerdinger tiene que ser un objeto de amplificación de daño Que este también puede ser variable Puede ser el sombrero, puede ser el guante, ¿vale? Doble bastón rosa, puño y rosa Esto ya depende un poco de lo que te salga Pero en principio quiere hacer otro objeto de daño, ¿vale? Estos son los objetos que queremos priorizar siempre en los carruseles Para obtenerlos para Heimerdinger El resto de objetos, ya digo, los de tanque para Vex Y luego objetos de apoyo, esto ya al final de la partida Hay un par de objetos importantes que se los pondremos normalmente a Ziggs Que va a estar al lado de Heimerdinger Que son el cáliz, con una capa y una lágrima Que da más 30 de poder de habilidad Que nos va a venir muy bien para Heimerdinger o para Veigar Y por último la garra del Banshee también Con cinturón y guante Que lo que hace es que puedas esquinar a Heimerdinger Sin miedo a que te lo arrastren los Blitzkorn Que le hagan cosas raras, ¿vale? Así lo puedes esquinar tranquilamente Con la garra del Banshee Pero esto ya digo que es al final de la partida, ¿no? Los que hay que priorizar es el buffo azul y el sable pistola Y luego por último, si te salen objetos extra de daño físico Se los ponemos a Tristana, que es la que mejor los utiliza ¿Vale? Como el Filo Infinito, como el Las Whisper, como el Matagigantes ¿Vale? Estos ya digo que son los objetos extra Que le podemos poner a Tristana Hay veces que si no te salen los objetos para Heimerdinger Y ahora si quieres jugar Jordels Pues tenemos que utilizar a Tristana de daño, ¿vale? De carry Y ponerle los objetos de daño a Tristana Pero yo digo que prefiero priorizar los objetos de Heimerdinger Buffo azul, muy importante Sable y pistola Y un tercer objeto de daño, ¿vale? Entonces esto sería la versión final, el nivel 9 de esta composición Pero claro, ¿cómo llegamos hasta este punto sin que nos maten por el camino? ¿Vale? Pues vamos a verlo Desde el principio Nivel 4, ¿vale? Al principio de la partida Lo ideal, evidentemente, es tener ya 3 Jordels Para tener la habilidad activada Y que nos vayan dando un Jordel gratuito desde el principio Esto no siempre va a poder ser así Así que yo recomiendo no forzarlo Una vez no lo busques refrescando la tienda para buscarlo Porque vas a perder más dinero del que toca Pero bueno Si te sale una salida así Es bastante bueno Va a tener 3 Jordels Normalmente van a ser Poppy, Six y uno de coste 2 Pero si te sale uno mejor desde el principio En las primeras rondas Pues mejor ¿Vale? En nivel 4 Normalmente no vamos a tener a Heimerdinger aún Porque es un coste 3 Es difícil tenerlo desde el principio Entonces necesitamos a alguien Que lleve sus objetos desde el principio El mejor coste 1 que puede llevar sus objetos es Twisted Fate Twisted Fate es arcanista ¿Vale? Hace como con Six Y además utiliza muy bien los objetos que queremos priorizar Para Heimerdinger El buffo azul le viene muy muy bien a Twisted Fate Y luego le podemos ir poniendo también el resto de objetos El sable y pistola Y el objeto de daño Entonces la idea Lo ideal Es salir con esta mesa En la primera ronda ¿Vale? Con nivel 4 Tener a Poppy Tener a Six Tener a Lulu Puede ser Tristana también O un tercer Jordan Cualquiera Y Twisted Fate Llevando los objetos de Heimerdinger Si no tienes a Twisted Fate Pues busca otra ficha que haga daño mágico Y pueda utilizar bien los objetos Pero en principio Twisted Fate La puedes encontrar fácil Y es de lo que mejor nos viene Para sustituir a Heimerdinger Hasta que lo encontremos Entonces este equipo es el que vamos a utilizar En la fase 2 ¿Vale? Desde el 2 hasta 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 los Crux Hasta los relacionantes Vamos a tener esta mesa Y no vamos a subir de nivel En ningún momento ¿Vale? No utilices dinero para subir de nivel En la primera ronda Porque queremos perder Queremos perder todas las primeras rondas Para que nos den más dinero De racha de derrotas Y poder elegir los objetos Que queramos en el carrusel Que como digo son Los primeros que tenemos que elegir Son la lágrima Para conseguir el buffo azul Y el sable y pistola Luego espada Y bastón rosa ¿Vale? Entonces la primera ronda Esta mesa es la que jugamos Queremos perder todas las rondas Y llegar hasta los rinocerontes Hasta Crux ¿Vale? Para que nos den más objetos Hay que tener cuidado Una vez llegamos a los Crux Sin haber subido de nivel Repito Porque a veces Si no tienes un par de fichas En dos estrellas Los Crux Te pueden plantear un problema Que si no puedes matarlos Así que ten cuidadito con eso Ten una mesa lo suficientemente fuerte Como para Para Ganar a los Crux En la última ronda De la fase 2 Y un pequeño consejo Cuando te llegas a los Crux Y ves que estás ahí Que no sabes si vas a ganarles o no Puedes poner todos a la derecha ¿Vale? De esta forma más o menos Porque te salen Dos a la izquierda Y uno a la derecha Entonces si pones esto así Los de la izquierda Van a tardar un rato en llegar Y mientras puedes ir matando El que está en la derecha ¿Vale? Esto ya digo Solo si vas apurado Para matar a los Crux Y hasta aquí No hemos subido de nivel Recuerdo ¿Vale? Una vez matemos a los Crux Empieza la fase 3 3-1 En esta fase ya deberíamos Tener bastante de oro Y aquí gastamos dinero Hasta bajar Hasta 35 aproximadamente Buscando Poppy y Ziggs ¿Por qué? Porque en la fase 3-1 Después de los Crux Estaremos en nivel 4 Con 8 de 10 de experiencia ¿Vale? Si no hemos utilizado nada Para subir Automáticamente estaremos ahí Y en el nivel 4 En el nivel 4 aún tenemos La mayor posibilidad De encontrar costes 1 Que es lo que más nos interesa La prioridad es hacer Lo primero a Poppy y a Ziggs De 3 estrellas Entonces aquí utilizaremos Un poquito de dinero Ya digo Hasta 35 aproximadamente En la fase 3-1 Para encontrar La mayor cantidad posible De Ziggs y Poppy ¿Vale? Y ya pasamos a la fase 3-2 De la fase 3-2 ¿Vale? Ya automáticamente Somos nivel 5 Hemos gastado Hasta 30 y pico de oro Para encontrar más Poppy Muchísimas Ziggs Y podemos añadir otra ficha La ficha ideal Para añadir en este punto De la partida La fase 3-2 Recuerdo En nivel 5 Es Blitzcrank ¿Vale? Porque nos da Nos da bodyguard Nos da guardaespaldas Nos da scrap Con chatarrero Con Ziggs ¿Vale? Y esta sería la mesa ideal En nivel 5 Fase 3-2 ¿Vale? Lo mismo Los objetos de Heimerdinger Los ponemos a Twisted Fate Que seguramente no tengamos A una Heimerdinger Y aquí ya puedes empezar A ponerle los objetos De tanque A Blitzcrank Si tienes alguno por ahí Sobra Alguna armadura de sobra Se la puedes poner a Blitzcrank Que luego será sustituido Por Vex Esto sería el equipo En fase 3 ¿Vale? Tampoco subimos de nivel En la fase 3 Seguimos con este equipo Y una vez tengamos Más de 50 de oro Utilizamos la tienda La actualizamos Haciendo Red Roll Buscando más copias De nuestros Jordels ¿Vale? Todo el dinero extra Que tengamos por encima de 50 Porque ya sabes Que a partir de 50 El interés que te dan Es el máximo Son 5 de oro Y queremos mantenernos ahí ¿Vale? Entonces la fase 3 Estamos en nivel 5 Con Blitzcrank 3 Jordels Y Twisted Fate Con los objetos de Heimerdinger Blitzcrank Con los objetos de Vex ¿Vale? Seguimos en esta fase Aguantando con 5 fichas Lo ideal es intentar Matarla alguna que otra Para que no nos quiten Demasiada vida Pero esta es una competición Que tiene que remontar Luego al final Así que cuidadito Seguimos Toda la fase 3 Entera Sin subir de nivel Con lo que decía Haciendo Red Roll Hasta 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 la fase 4 En la fase 4 ¿Vale? En esta fase 5 Perdón En esta fase 5 Muy importante Seguimos haciendo Red Roll Hasta que encontremos Ya sea Poppy O Ziggs De 3 estrellas Uno de los dos Lo tenemos que tener De 3 estrellas ¿Vale? Vamos a aguantar La fase 5 Lo máximo posible Hasta tener uno De los dos De 3 estrellas En cuanto tengamos A Poppy O a Ziggs De 3 estrellas Ya podemos subir A nivel 6 Y buscar al siguiente ¿Vale? Una vez ya digo Repito Tengamos Ya sea Poppy O Ziggs De 3 estrellas Esto es muy importante Porque como queremos Hacer todos De 3 estrellas Vamos a faltar Espacio en el banquillo Y si empezamos A acumularnos a todos Luego nos vamos a tener El hueco en el banquillo Para hacer Para hacer todos De 3 estrellas Entonces hay que Deshacernos de Poppy Y Ziggs lo antes posible Hacerlos de 3 estrellas Para luego centrarnos En el resto ¿Vale? El nivel 5 Poppy o Ziggs De 3 estrellas Una vez tengamos Uno de los dos Pasamos al nivel 6 ¿Vale? Una vez ya tenemos Imaginemos Tenemos a Poppy De 3 estrellas Ya subimos A nivel 6 Aquí Normalmente Si ya tenemos Todos los Jordals Póngalo a todos los Jordals Si te falta A veces que te puede faltar Vex Entonces dejas a Blitzcrank Aún ¿Vale? Y también importante Si tienes a Twisted Fate De 2 estrellas Y a Heimerding Solo de una Solo cámbialo Si tienes los 6 Jordals Si no tienes los 6 Jordals Sigue poniendo a Twisted Fate Y sigue poniendo a Blitzcrank ¿Vale? Y en este nivel 6 Seguimos haciendo lo mismo Por encima de 50 de oro Hacemos Hacemos reroll Refrescamos Actualizamos la tienda Y seguimos buscando copias De nuestros Jordals ¿Vale? Aquí ya deberíamos estar Un poco más avanzado Si tienes los 6 Jordals Estupendo Porque ya La habilidad de 6 Jordals Sobre todo para Heimerdinger Es muy importante Que cueste menos mana Sus hechizos ¿Vale? Y en esta fase 6 Lo mismo Seguimos haciendo reroll A esta encontrar A Ziggs de 3 estrellas ¿Vale? Es lo que más También nos vamos quedando Las copias de los demás Pero lo que priorizamos Es a Ziggs de 3 estrellas Si tienes que vender Alguna ficha Porque te queda sin espacio Vende siempre primero Tristana y Lulu ¿Vale? Porque las de coste 2 Ya verás que luego Las vamos a conseguir Mucho más fácil Porque nos van a salir automáticamente Y Bex y Heimerdinger Son más difíciles de conseguir Entonces lo que queremos Es priorizar Ziggs o Poppy Que nos falte de 3 estrellas ¿Vale? En el nivel 6 Y una vez tengamos Los 2 de nivel De los 2 de 3 estrellas Ya podemos subir Al nivel 7 ¿Y qué queremos añadir En el nivel 7? En el nivel 7 Lo ideal es añadir a Yana ¿Por qué? Porque Yana nos da Como hemos dicho antes Erudito y chatarrero ¿Vale? Es una ficha bastante poderosa Además Pero no siempre vas a poder Tener a Yana Si no encuentras a Yana A tiempo Podemos añadir a Taric También Es otro enchanter Que nos puede venir bien O incluso a Blitzcrank Si lo tenías por ahí Guardado de antes ¿Vale? También en el nivel 7 Lo puedes utilizar Mientras encuentras a Yana ¿Vale? En el nivel 7 Ya deberíamos tener bastantes Ya deberíamos tener a Poppy Y a Ziggs de 3 estrellas Y estar muy cerca De hacer Tristana y Lulo De 3 estrellas ¿Vale? Aquí hay que tener Aquí es donde hay que tener Más cuidado Porque aquí Puede que nos quede poca vida Y hay que andar Con mucho cuidado Si te queda poca vida Tienes que gastar más dinero Ya sabes Cuanta menos vida tengas Más dinero tienes que gastar Y en este punto Y en este punto es el que Si ves que estás A 20-30 de vida Que estás cerca de morir Es donde tienes que Gastar todo el dinero que puedas Intentar encontrar A Heimerdinger 2 o 3 Intentar encontrar A Bex 2 o 3 Y Ana 2 Etcétera ¿Vale? Y aquí es donde más cuidado Tienes que tener Pero si consigues estabilizar Esta mesa Si Heimerdinger Ya tiene todos sus objetos bien Esta mesa ya empieza Ya empieza a remontar Y a ganar partidas ¿Vale? Y lo mismo Seguimos haciendo Lo que tengamos Por encima de 50 Seguimos buscando Hasta que tengamos A todos los Yordels De 3 estrellas Y una vez tengamos A todos los Yordels De 3 estrellas Ya podemos subir A nivel 8 ¿Vale? En nivel 8 Muy importante En nivel 8 Perdón ¿Vale? Podemos añadir Otro Taric Aquí no te golosees Ni intentes añadir Directamente a Veigar Porque Veigar 1 No es aún tan poderoso Entonces depende De como vaya la partida Generalmente es mejor Meter otro Otro enchante Meter un Taric O puedes meter también Un guardaespaldas Como hemos dicho antes ¿Vale? Ir utilizando a Veigar Los Veigar que te van dando Para ganar dinero Para ganar dinero Para intentar llegar A nivel 9 ¿Vale? Esto ya va a depender Un poco de la partida Si la partida está ya casi al final Tampoco vas a poder hacer Mucho más ¿Vale? Y a veces O si no tienes a Uno de los dos enchantes Pues a lo mejor Tienes que poner a Veigar Directamente Pero ya digo que Lo ideal Es estar aquí estable Estar ganando partidas Y vender a Veigar Para llegar a nivel 9 Y una vez llegamos a nivel 9 Idealmente con Veigar 2 Ya en el banquillo Entonces ya añadimos La última ficha Que sería Veigar ¿Vale? En el nivel 9 Aquí añadimos a Veigar Sobre todo si está ya De dos estrellas Que te van a ir dando Uno cada turno Y ya tendríamos La composición final La composición final Que ya debería ser De lo suficientemente poderosa Para ganar la partida ¿Vale? Así que ya aquí lo tienes La última fase Tenemos a Tarix Que ya digo que puede ser Otro guardaespaldas Tenemos a Veigar Tenemos a Yana Tenemos a los 6 Jordels De 3 estrellas ¿Vale? Así que esta sería La estructura de cómo llegar Hasta el final de la partida Problemas Problemas que tiene Esta composición ¿Vale? Uno de los principales problemas Es que si hay alguien más Jugándola Es muy difícil Que consigas hacer A Tor de 3 estrellas Porque claro Ellos te van a ir quitando Jordels también de la tienda Y va a ser más complicado Y va a ser más complicado Hacerlo ¿Qué pasa si alguien Te está compitiendo? Tienes dos opciones Una Que no la recomiendo Es forzarlo Luchar contra él Y intentar llegar tú Primero a los de 3 estrellas En este caso Puedes hacer dos cosas O quedarte en el nivel 5 Hasta que encuentres A Poppy y a Ziggs De 3 estrellas ¿Vale? Y porque son los más difíciles De conseguir Si te los discuten Porque al subir de nivel Luego te salen menos Quedarte en nivel 6 Hasta que encuentres A Tristana y a Lulu De 3 estrellas Y luego que te vayan dando Gratis Bex y Heimerdinger ¿Vale? Ya digo que esto Es bastante complicado Yo no lo recomiendo Otra opción que puedes hacer Si te están compitiendo Es olvidarte de hacer Los de 3 estrellas ¿Vale? Dejarte de No intentar hacer Ni Tristana, ni Poppy Ni Ziggs de 3 estrellas Y simplemente utilizar La economía El dinero que te dan Los Jordels extra Para subir a nivel 7 Lo antes posible Y buscar Bex y Heimerdinger Que son la clave De este equipo ¿Vale? Eso es la otra opción Pero ninguna de estas dos opciones Yo las recomiendo ¿Vale? Esto es solo si Aún no tienes experiencia Y no sabes cómo cambiar De composición a mitad de partida Y tienes que hacerlo sí o sí Pues estos son Los otros caminos Que puedes tomar Pero yo digo que es bastante probable Que acabes en los últimos 4 lugares ¿Vale? Si pasa esto Otra opción que tenemos Es cambiar de equipo ¿A qué equipo podemos cambiar Fácilmente desde los Jordels? ¿Vale? Pues tenemos dos opciones El primero es Arcanistas Porque podemos utilizar Varias fichas que tengamos Ahí a mitad de partida Como Bex Como Ziggs Incluso Heimer Si nos puede dar el erudito Y encontrar a Lux O a Marzahar ¿Vale? Y ponerle los objetos Que teníamos en Heimerdinger O si quieres seguir Con Heimerdinger De carry también puedes ¿Vale? Esto sería una de las opciones Pasar a Arcanistas Con Marzahar Luego a lo mejor Puedes llegar a nivel 8 o 9 Y poner a Víctor Etcétera ¿Vale? Otra opción Que también puede pasar Es si no teníamos objetos De Heimerdinger buenos Y nos han salido objetos De daño físico Podemos pasar a Jin A Jin de francotirador De guardaespaldas Además a lo mejor Por ahí tienes algún Blitzcrank Esto es importante Darse cuenta Cuando quieres cambiar Antes de que sea Demasiado tarde Cuando hay otra persona Yendo a Jordes también ¿Vale? Ya digo que la de Jin De francotirador También es bastante poderosa Querríamos aquí Si le has ido poniendo objetos A Tristana A veces vas a tener Dos Tristanas Dos en el banquillo O alguna extra No te compliques Vende Tristana Si la tienes a 3 estrellas Puedes utilizarla A un de carry Pero si la tienes a 2 estrellas Puedes venderla Ponerle los objetos a Jin ¿Vale? Y luego lo mismo Añadir a Yana Eso es una competición similar Añadir Oriana Para que le dé reloj A Jin ¿Vale? Y luego dos guardaespadas Buenos al frente Que luego intentarías Cambiar a Poppy Por Braum O por Leona Etcétera ¿Vale? Esto sería Dos de las salidas Si la cosa va mal Pero esperemos Que la cosa no vaya mal Que no vaya mal Y que te vaya bien Con los Jordes Y que consigas Que consigas hacer Un equipo de Jordes Demoledor Así que nada Si te gusta esta guía Dale a like Y a suscribirte A todo eso Y también a los vídeos Y espera que ahora Mucha teoría Pero ahora vamos A la práctica Claro que sí Así que Menos hablar de teoría Y vamos a intentar Hacer un ejemplo ¿Vale? Como digo Vamos a intentar Hacer un ejemplo Forzando los Jordes Ahora lo voy a forzar Para explicarte Para que veas En directo Cómo se hace Este equipo ¿Vale? Al forzarlo Evidentemente Va a ser mucho más difícil Hacerlo Porque a lo mejor No me salen bien Los Jordes al principio No me salen bien Los objetos Ya veremos Yo lo voy a forzar Simplemente para enseñártelo Para que tengas Una guía visual De cómo jugar Esta composición ¿Vale? Como digo Lo más importante Es empezar el carrusel Con lágrima Para intentar hacer El buffo azul Lo antes posible Para Heimerdinger ¿Vale? Y esperemos empezar También con Jordes Al principio Si no salen Jordes Al principio Lo que puedes hacer Es lo mismo Jugar a mesa abierta Jugar a perder Las primeras rondas Hasta que encuentres A los Jordes Para ganar más dinero Para ganar más dinero Intentar encontrar A los Jordes Pero ya te digo Que si lo intentas forzar Sin que te salgan Desde el principio Es bastante probable Que acabes En los últimos puestos Porque vas a perder Mucha vida al principio Y luego va a ser Difícil remontar Si no tenías ya Los buenos Jordes Así que vamos a ver Vamos a ver Si funciona Si funciona Esta estrategia Estrategia Y si quieres más guías De otras composiciones Pues ponlo en los comentarios O si sabes algún truqui Que no lo he dicho yo Sobre los Jordes Lo pones también En los comentarios Y lo convertimos con todos Ya digo que Yo no llevo tanto tiempo Jugando a Teamfight Tactics Llevo solo dos semanas Jugando Así que Esto lo he aprendido De otro vídeo Que en inglés De un gran usuario Que te dejo El enlace en la descripción También Por si quieres ver El vídeo original Donde me he informado Está en inglés Eso sí ¿Vale? Pero vamos a ver Vamos a ver si funciona Ya digo que Sobre todo Para subir el rango En los primeros niveles Me parece ideal Porque al principio Sobre todo Cuando empiezas No sabes muy bien Cómo van los equipos Cómo van las composiciones Cuál hace cómo con cuál Entonces si tienes Un camino Un camino que seguir Creo que puede ayudarte Sobre todo al principio Mientras vas aprendiéndote Todos los combos Aquí como digo Lo ideal es empezar Con lágrima A ver si podemos elegir La lágrima Que no nos la quiten Aquí hay que clicar a tope Que no me la quiten 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 No me la quiten nadie Eso está bien Vale Ya tenemos la lágrima Bien Primer paso conseguido A ver si nos salen Jordels Desde el principio Estaría bien también Vamos a ver Vale Y al principio ya digo Al principio ya sabes La primera fase Contra la máquina A ver si nos tiran A ver si nos tiran Algún Jordel Que otro En las primeras tiendas Siempre si quieres Forzar esta competición Pues compra los Jordels O Twisted Fate Recuerda Importante también Para que lleve Los objetos de Heimerdinger Vale Al que nos tiran aquí Mira Camila Ahí como pelea Vale ahí Venga ahí Toma Madre mía Mira mira Pam Venga 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 A ver que nos tiran Un puño Bueno el puño puede que nos sirva Para parte de los objetos De Heimerdinger Vale Tenemos a Poppy Bueno ya tenemos una Bien está Ya tenemos a Poppy No tenemos a Twisted Fate Vamos a vender a Camila Porque luego la gran ágrima La vamos a querer tener suelta Igualmente Vale Twitch Twitch es un poco raro Twitch puede utilizar un poco Los objetos de Heimerdinger También No es tan bueno como a Twisted Fate Pero si no tienes a Twisted Fate Pues puedes utilizar a otro Así que Vamos a ver Aquí lo ideal sería Que nos tirara en otro Jordels Una capa La capa es uno de los objetos Que menos se puede usar Generalmente irá a Vex Vamos a ver La capa no nos interesa demasiado Vale Los aumentos Esto ya tiene mucha historia Así que en esto en principio No voy a adentrar De hecho No voy a elegir Este es bastante bueno El Trade Sector Porque nos permite refrescar La tienda Vale Nos permite refrescar la tienda Y buscar nuestros Jordels Así que voy a elegirlo Vale Ya digo que no Los aumentos económicos En general son bastante buenos Para este tipo de tienda Vale Aquí tenemos a Twisted Fate Que nos interesa Vale Vamos a refrescar A ver si nos sale un Jordel No hay Jordel No pasa nada Pues nada Vamos a Twisted Fate Twitch ya no lo queremos Tenemos a Twisted Fate Y Blitzcrack a lo mejor Lo queremos luego Así que Vamos a poner a Blitzcrack Como hemos dicho en la guía Que en el nivel 5 A veces lo queremos tener Así que vamos a ver Lo ideal ya digo Que sería que nos saliera un Jordel Pero si no nos sale Por lo menos ya tenemos a Blitzcrack Para el nivel 5 Vale Vamos a ver Ya digo que lo ideal Es perder luego En la fase 2 Perder todas las rondas Para hacer racha de derrotas Pero no siempre va a ser posible Porque a veces Hay alguien que también va A derrotas Y no podemos Así que Ya veremos Vale Tenemos un reforjador Que nos puede servir Para cambiar la capa Que no nos interesa Vale Ya no está Vale ¿Qué tenemos? Poppy Poppy Y Ziggs Vale Nos interesan Refrescamos gratis Con el aumento Ahí nos ha salido el Jordel Aquí lo ideal sería Ya tener 3 Jordels Pero aún no los tenemos Así que No podemos hacer nada Podríamos hacer economía Veniendo a Blitzcrack Pero creo que no hace falta Blitzcrack luego puede ser importante Vamos a ver A ver si nos sale el Jordel pronto Ya digo que esto No hay que forzarlo Aquí lo ideal es tener ya Como mucho en la 2-3 En la fase 2-3 Tener ya los Jordels Vale Ahora lo voy a hacer Simplemente para enseñarlo Para enseñar el camino Lo cual puede acabar muy mal Pero bueno A lo mejor no Vamos a ver Ya veremos Vamos a ver También es importante mirar Si alguien más está yendo a Jordels Vale Parece que nuestro rival Ya tiene unos cuantos Jordels No está claro que vaya a ir a Jordels Vale Estamos mirando Jordel, Jordel, Jordel Nadie tiene Jordels aún Eso está bien Nadie tiene Jordels completos Al menos aún Así que Vamos a ver Vamos a ver Ojo que incluso ganamos A lo mejor no tenía que haber puesto Blitzcrack Para no ganar la primera ronda No, no, no ganamos Vale, vale Es importante perder las 3 primeras Sobre todo para elegir objeto Vale Vamos a ver Vamos a ver Si nos da un Jordelcito Ahí no hay Jordelsito Tenemos a Ziggs Que no viene mal Vamos a refrescar Lulu Bien Perfecto Ya tenemos 3 Jordels Tienen que ser distintos Recuerdo Y tenemos además Un Poppy Y un Twisted Fate Perfecto Vale Ya tenemos 3 Jordels Así que ahora Recuerden No subimos de nivel En toda la fase 2 No subimos de nivel No subimos nada de nivel Vale Hasta los Crux Nada, nada Seguimos sin subir de nivel Tenemos ya Twisted Fate Que ahora no lo podemos poner aún Porque tenemos nivel 3 Solo podemos poner 3 Tienen que ser Jordels Los 3 para que nos den un Jordel gratis Vamos a ver Vamos a ver Aquí el rival Creo que nos va a destruir Con Echo Con Zag Tiene mucha cosa Vamos a ver Vamos a ver El Blitzcrack Ya digo que me lo guardo por ahora Porque luego en el nivel 5 A lo mejor lo queremos poner Como digo En el nivel 5 La mesa ideal Es con los 3 Jordels Twisted Fate Y Blitzcrack Más adelante Vale Normalmente Puede ser mejor Hacer economía Y ganar más dinero Pero como tenemos El aumento de refrescar la tienda Me lo voy a guardar Vamos a ver Vamos a ver No sé si es mejor o no La ideal ahora Sería pues seguir Encontrando Jordels No tiene mucho misterio Ahora las primeras rondas Vale Elegir otra vez Lágrima Para tener ya El buff azul Podríamos elegir Bastón Rosa también Porque necesitamos 2 Y Lágrima ya tenemos 1 Vale Twisted Fate La tenemos ya al 2 Al 3 no la vamos a hacer No nos interesa a Lulu Si que la queremos Vale Refrescamos No hay nada Pues nada Y podemos poner otro Vale Ponemos ya Twisted Fate Por ejemplo Vale Vale Yo digo que aquí Podrías vender Yo en general Creo que es mejor No sé Esto ya dímelo en los comentarios Lo sabes tú mejor que yo Creo que es mejor Conservar los Los Jordels de coste 1 Se podría vender A Blitzcrack En todo caso Pero bueno Para enseñarte bien Como es esta composición Como es la composición De ejemplo que he dicho Lo voy a guardar Pero aquí en general Lo que quieres es esto Tener estos 4 3 Jordels y Twisted Fate Vale No pongas los objetos aún Hasta que sepas Cuál te vas a llevar en el carrusel Sobre todo en el primer carrusel Luego ya los puedes poner Vamos a ver En principio queremos hacer Racha de derrotas Lo ideal es hacer Racha de derrotas Pero matando alguna ficha que otra Pero aquí este rival Va muy duro No vamos a poder matar ninguna No puede ser No puede ser Vamos a ver Vale A ver carrusel Podemos elegir O lágrima O bastón Bastón rosa También estaría bien Vale Vamos a ver Vamos a ver Que nos tiran Vamos a ver Que nos tiran Vale Voy a elegir la lágrima Y nos aseguramos El buff azul Y así te lo enseño Aquí ya digo Que se podría elegir El bastón rosa Perfectamente Porque necesitamos 2 Pero así te enseño Ya el buff azul Que es lo más importante Para Heimerdinger Y para Twisted Fate Ya verás Porque así tira Tira la habilidad Mucho más rápido La habilidad Mucho más rápido Vamos a ver Vamos a ver Vale Ahora le pondremos Ya el buff azul Además tenemos El reforjador Que podemos encontrar Luego lo que nos falte Vale El reforjador Le podemos poner Uno de estos elementos A un campeón Ojo Heimerdinger directamente Ojo Ojo Esto está bastante bien Refrescamos Otro Heimerdinger Vale Pues podemos poner A Heimerdinger Ya directamente Y así ganamos Un poco de dinero Con Twisted Fate Esto está muy bien Esta salida Le podemos poner El buff azul Ya también Buffo Azul Y vamos bien Vamos bien por ahora Tenemos 2 Heimerdingers Ya Tenemos 3 Jordals Vale De hecho aquí podría haber Puesto a Blitzcrank Porque no solo hace falta 3 Jordals Para que nos den El Jordal gratuito Pero bueno Casi quiere perder En esta Así que no pasa nada Para hacer racha Que nos den más dinero De todas formas No creo que gane Pero tenemos suficiente mesa Para derrotar a los Crux Eso es peligroso Ya he dicho antes en la guía Que a veces llegas a la ronda De los Crux Y te ganan los rinocerontes Te dan ahí Y te matan Y te quedas sin objetos Claro Si no matas a los bichos De la ronda final Te quedas sin objetos Eso no nos interesa Eso no nos interesa Vamos a ver Vamos a ver Ya digo que es una estrategia peligrosa Porque pierdes vida Y luego Hay que remontar Pero bueno Es lo que hay Si quieres hacer el Jordal Tres estrellas Hay que vivir al límite Hay que vivir al límite Vamos allá A ver ¿Qué nos tiran aquí? Otro Blitzcrank Vale Y Heimerdinger 2 Ya Madre mía Vale Vamos a pillar al Blitzcrank Por si acaso Luego si eso ya lo vendemos Y que no queremos Vale Y Lulu Y Heimerdinger Pues está yendo bien la cosa Está yendo bien la cosa El Blitzcrank me lo guardo Ya digo Porque lo pondremos en el nivel 5 Y si nos sale Bex También estaría estupendo Hemos empezado muy bien Hemos empezado bastante bien Vamos a ver Nos falta Queremos rosa De hecho A lo mejor reforjamos esta capa Para que nos den un rosa Ya veremos El posicionamiento Lo estoy haciendo un poco mal Tenía que haber puesto A Heimerdinger Bueno ahí Blitzcrank No me lo engancha Ahí no está Vale Mira con el buffo azul Mira que rápido Se le llama el mana Se le llama muy rápido Mira 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 Ahí tiene los misilacos Mira mira los cohetes Los cohetes como van Mira los cohetes Pam 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 No 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 Ay casi me dispara Menos mal Ahora si ganamos Tampoco pasa nada Con derracha de derrotas Ganaríamos más dinero Pero bueno No pasa nada Tendremos una buena mesa Vale Y aquí ya digo No hemos subido el nivel En ningún momento La barra de experiencia Ni tocarla Ni tocarla Más Heimerdinger Por nada Más Heimerdinger Vale Refrescamos gratis Y Vex también Uff Vamos a poder subir Pronto eh Pues entonces A Blitzcrank Ya no nos hace falta Porque vamos a poder poner a Vex Tranquilamente Vamos a venderlo Vamos a poder poner a Vex Luego Para que tanque Vamos a ver los crux Estos Uy no me posiciona muy bien A ver si me matan Espero que no O Heimerdinger 2 No creo que me maten Rosa Muy bien Necesitamos una espada Espada rosa Ya sabemos que es La pistola Esto no nos interesa Todo lo que nos sea En Jordel Fuera Dinerito para nosotros Espada rosa Perfecto Pues nada Espada rosa Para Heimerdinger Ahora Vale Y ahora En esta fase En la 3-1 Ves que estamos Ahora verás Que subiremos A nivel 4 con 8 de 10 Aquí es donde tienes que Tirar Para encontrar los costes 1 Vale Aparte aquí Como he encontrado Tantos Heimerdingers Y Vexes No tengo mucho dinero Aquí normalmente Gasta dinero Hasta quedarte hasta 30 y pico Vale Aquí tengo un refresco gratis Y buscando Lo que busca son Ziggs y Poppies En la 3-1 Nivel 5 Nivel 4 Perdón Vale Que aún nos llega a nivel 5 Y ahora le podemos poner la pistola También Toma Toma Y el último que queremos Va a ser 1 de daño ¿Vale? Podemos reforjar la capa Para ver si nos sale 1 rosa Que lo que queremos ahora Es algo rosa Algo rosa Queremos rosa Vale Seguimos sin subir de nivel Al siguiente nivel Meteremos a Vex Puede haberme guardado Blitzcrank Pero bueno Ya que tenemos a Vex Lo seguimos ya con Vex Directamente Vamos a ver Vale Heimerdinger 2 Ahí tan pronto Nos va a dar mucho Nos va a dar mucho Pero aún así nos ganan Los asesinos Nos gana o no No lo sé Puede que no Ojo eh Heimer Remonta No eh Por poco Uff Venga Ahí casi Se ha puesto a bailar Bueno bueno Ya digo Ahora Lo que objetivo Es llegar a 50 de oro Vale Metemos a Vex Vale Refrescamos gratis Porque tengo el aumento Normalmente no tendría refresco gratis Vale Y ahora nada Ahora nos quedamos en nivel 5 Gastando el dinero extra Por encima de 50 Buscando ya sea Poppy O Ziggs De 3 estrellas Vale Podemos reforjar la capa También como digo Para reforjar uno Que no tengas en el banquillo Compras a uno aleatorio Le pones la capa Y lo reforjas Si se hace una espada La espada tampoco Que no sirva de mucho Pero bueno La capa es muy mala Para Heimerdinger Pues ahora en el carrusel Queremos rosa Vale Puño rosa Es uno de los objetos Buenos de daño Rosa seguro Otro objeto de daño Que no lo he mencionado en la guía Podría ser el Gigante Slayer El Mata Gigante También está bien Le da más 20% O más 60% A ataques y habilidades Vale Si no te salen rosas Pues puedes usar el Gigante Slayer Eso se me ha olvidado decirlo en la guía Pues mira Si ya se ha aguantado hasta aquí Gracias Y te llevas otro Truki Que lo he dicho al principio Los que se han cortado el vídeo Y han dicho La partida no me interesa Esos se pierden el Truki Así que Y tú lo tienes ahí Ahora a ti Vale Ahora lo que digo Por encima de 50 Otro aumento bueno Es este El So Small El pequeñito ¿Por qué? Porque le da Doge Le da esquivar A los El de Scholar También es muy bueno La verdad El de Scholar También es muy bueno Porque Heimerdinger es Scholar Pero bueno Luego meteremos a Ayana No pasa nada Hacemos el de los Jordals No sé cuál es mejor La verdad ahí Vale Y ahora Gastamos el dinero Por encima Por encima de 50 Ahora tenemos 50 justo Así que no queremos gastar Vale No queremos gastar Y lo que nos interesa Es Es Hacer a Poppy O a Ziggs De 3 estrellas Podemos refrescar gratis Ya digo por eso no compra Lulu Porque quiero estar por encima de 50 Vale Puedo refrescar Por si me sale uno de coste 1 Que es lo que nos interesa ahora Vale Tristana a lo mejor sí que la podríamos comprar Porque no tenemos ninguna Tristana Y a lo mejor luego en el siguiente nivel Queremos meter a Tristana No tenemos ninguna No sé si Pero vender un Heimerdinger me parece que es peor Vale No, no Lo vamos a dejar así Ya no sale la Tristana No hay prisa Además vamos a estar un rato aquí En nivel 5 seguramente Hasta que nos salga Bueno Dos Ziggs solo necesitamos Y dos Popis solo Cuidado Pues a lo mejor sí que compra a Tristana No lo sé Porque el problema es que no tengo ninguna Tristana Si tuviera alguna Voy a comprar una y vender a un Heimerdingers Que ya nos saldrá al final No lo sé Vamos a hacerlo así por si acaso Por si acaso Ya digo que esto no estoy nada seguro de que sea necesario Pero por si acaso Lo que quiero que se te quede claro Es que es importante quedarte Por encima de 50 ¿Vale? Por encima de 50 Para poder gastarte solo el extra El extra de Navidad Vale Y el último objeto que le pondremos a Heimer Pues ya veremos Queremos uno rosa ahora si puede ser O un arco en todo caso ¿No? El Giant Slayer es espada arco ¿No? Espada arco Exacto Queremos rosa y si no puede ser arco Ahí no hay rosa, ¿eh? Bueno, así podemos elegir el arco Me parece que hay un par Y si no, pues una armadura para Vex Si no, pues una armadura para Vex A ver si me dejaré el arco Ahí, 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 ahí Bueno Arco está bien Vale Arco está bien Vale Ya digo, aquí Podemos esperar a ver que nos tiran en los lobos O podemos ponérselo allá Creo que aquí como vamos bien de vida Podemos esperar De esto ya siempre hay que valorar Cómo va de vida Cómo va de tal Para ver si lo quiere gastar o no Vale Ya tenemos los Aquí creo que me merece la pena esperarme ¿Vale? ¿Ves? El extra que tenemos Hasta 50 Vamos a ir buscando Ziggs y Poppies Vale Mientras voy comprando los demás Lulu ¿Ves? ¿Ves cómo me quedo sin espacio? Esto me va a pasar muchísimo Seguimos buscando a Ziggs Vale Ya tenemos a Ziggs De 3 estrellas Vale Pues ahora ya podemos subir de nivel Y a Lulu también Vale Ya tenemos a Ziggs de 3 estrellas Pues ahora subiremos de nivel Vale De hecho podría haber subido ahora Pero bueno Ya no me ha dado tiempo Vale Ahora subiremos de nivel Ya ponemos a todos los Yordels Y buscamos a Poppy de 3 estrellas Vale La cosa está bien La martilla de ejemplo Pero ahora está bien Luego me ganarán vilmente Pero no pasa nada Ya digo que este equipo Tampoco es excesivamente bueno Está bien para empezar Pero no es de los más poderosos Si sabe bien la cosa Así que puede ser poderoso Vamos a ver Por ahora tenemos buenos objetos Hemos tenido una buena salida De Yordels De hecho voy a pillar a Taric Por si acaso Luego subimos rápido de nivel Vale Y podemos añadirlo En nivel 7 Puede ser que lo metamos Ya directamente Ahora veremos Tengo un el dinero que tengamos Estamos bien Encima estamos ganando Ganando rondas Muy bien Muy bien Me estoy esperando los objetos Para ver que me tiran En los lobos Vale Ahora podemos subir de nivel Vale Aunque perdamos uno No pasa nada Podría vender a Taric Pero bueno Ya podemos poner todos los Yordels Vale Vamos a colocarlos bien Que la verdad es que Nos estaba colocando muy bien Vale Y Tristana Aquí Ya tenemos los 6 Yordels Cuidado Vale Ponemos Ponemos aquí a Popping Ball Más atrás Por si salta algún asesino A ver si lo engancha Esto Ziggs aquí para que Si viene el Blitzcrank No nos lo enganche A Heimerdingers Podemos refrescar gratis También Lulu Vale Vamos a pillar a Lulu ¿Por qué no? Vale Si te quedas de vez en cuando Por debajo de 50 Tampoco es el fin del mundo Vale No pasa nada No estés todo loco ahí No estés ahí No puede ser No puede ser Vale Creo que me merece la pena Quedarme a Taric Porque como tengo ya Un montón de Poppies Enseguida vamos a subir A nivel 7 Vamos a ver Vamos a ver Este nos gana ¿O qué? Parece que sí Ya tiene Urgotz aquí No entiendo caña No pasa nada No pasa nada ¿Qué nos falta? Nos falta un objeto Para Heimerdinger Como digo Vale Nos falta una Poppy también Vamos a ver Si encontramos a Poppy pronto Y podemos subir ya De nivel Madre mía Madre mía Vale Ya digo Nivel 6 Nos quedamos hasta que tengamos A Poppy y a Ziggs De 3 estrellas Los dos Y ya subimos Vale Vale No tenemos ni Poppy Poppy 3 estrellas Perfecto Pues ya podemos subir de nivel Ahora nos esperamos Porque estamos contra los lobos Aquí no subas de nivel Porque con los lobos En principio Les gana siempre Podemos refrescar gratis ¿Por qué no? Vale Vale Ahora subimos de nivel Y como ahora tenemos a Yana Pues ponemos a Taric No he comprobado la casilla De la celebridad Ahora lo miraremos Esperemos que sea buena Para Heimerdinger Si no Pues ponemos a otro No pasa nada A ver qué objetos Nos tiran aquí Vale Vale A ver qué nos tiran aquí Un Swine No lo queremos Rosa Bien Puño rosa Le podemos poner a Heimerdinger Echo tampoco lo queremos Vale Pues le ponemos puño rosa Va que es buena Puño Y rosa Vale Ahora nos queda Un Giant Slayer Que seguramente Se lo acabamos poniendo a Tristana Vamos a ver Ahora podemos subir de nivel Como digo también Porque ya tenemos El Zix y Poppy De nivel Perdón De nivel De 3 estrellas Vale Pues ponemos a Bex Ahí Esta casi ya no es muy buena La verdad Así que si encontramos a Yana Mejor que Mejor que Taric aquí A ver si encontramos Ahí Esto no lo queremos A ver si encontramos A Yana Mejor que Taric Y el Giant Slayer Ya digo que seguramente Se lo pongamos a Tristana Porque las espadas Y los arcos No lo sueles usar Para objetos defensivos Podrías aguantar Puedes aguantar un poco A ver si te sale un Guardian Angel Que tampoco está mal Para Bex Vale El arco seguro Que prácticamente seguro Que no lo queremos Ya veremos Podemos hacer un Static Shift A otro Para que quite resistencia mágica Pero esto ya es secundario Vale Ya una vez tenemos Los objetos de Heimerdinger Ya tenemos los buenos Ahora lo que queremos Realmente son objetos De armaduras De tanque para Bex Y ahora lo mismo Llegar a por encima De 50 de oro Y seguir buscando Todos los demás Jordals Como vamos bien de vida No hay prisa A veces tienes que gastar Más dinero Si ves que aquí ya Tienes poca vida No vamos mal de vida Vale Podemos arriesgar un poco Además estamos ganando rondas No está mal Vale Tristana Refresco gratis Bex Vale Bex es importante Bex es importante La tenemos a una estrella Vale Vale Aquí ya digo que se podría vender a una Pero Tristana la tenemos a una estrella también Podría vender a una Lulu Para ganar más dinero Aquí si que merece la pena Creo vender una Lulu Eh Para ganar uno de oro extra No estoy seguro No estoy seguro Vamos a ver Vamos a ver si ganamos así Probablemente si Ahora veremos Ahora lo que estamos intentando encontrar Es a Tristana y a Lulus Así que quizá no No la vamos a vender Para decir si hacemos los tres estrellas Lo antes posible Vamos a ver Vamos a ver Hostia el Chogaz Mira que grande Madre mía Madre mía el Chogaz Pero Heimerdinger Mira como le mete caña Mira mira que caña le mete Ahora el Giant Slayer Me hubiera venido bien Contra el Chogaz Una lástima Una lástima A ver si podemos remontar aquí Este hombre va muy fuerte también Mira como se cura Esto es el Sable Pistola Pero aún así va muy fuerte el rival Mira 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 Que remontamos Que remontamos eh Gracias al Sable Pistola Que nos cura Míralo eh Que te parece Sable Pistola eh La clave Es la clave Vale 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 Lux y Jhin No se que Esto no nos interesa mucho Vale Podría incluso venir Una mejor Blitzcrank Que Taric aquí La verdad No estoy muy seguro Vale Vale No estoy muy seguro Tenemos ya Tristana al 2 Aquí el extra No lo gastamos Si encontramos a Yana Si que la cambiamos Vale Nada Pues nada Nos quedamos por encima de 50 Que estamos bien Voy a poner el Mata Gigantes A Tristana La verdad Se lo vamos a poner Va ¿Por qué no? Es que ya digo que Espadas y Arcos No se suelen usar mucho No se suelen usar mucho En el resto de Ni defensivos Ni ofensivos Así que Los asesinos No No le tenemos que poner Alguien a la derecha A Heimerdinger Que si no Si nos matan a Heimerdinger Se cae la mesa Bueno Ha aguantado bien No pasa nada Ha aguantado bien Heimer Ay que me lo matan No pasa nada Mira 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 Como nos remontamos Ojo Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Estamos cerca ya De todos los tres estrellas A ver si podemos ver a Veigar En la partida de ejemplo Estaría chulo Estaría chulo Que saquemos a Veigar En la partida de ejemplo Vamos a ver Ya digo que ahora buscamos Lulus y Tristanas Lo que más Bueno Y Vexes y Heimerdinger Lo que nos tiren Lo que nos tiren Ahora ya queremos hacer Todos los tres estrellas Como ya tenemos a Poppy y a Ziggs Vale ahora ya Armas ya tenemos Todas las de Heimerdinger Que vemos armaduras para Vex O sea Hay alguna ficha buena Yana 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 A ver si me dejan a Yana No se si me la van a dejar Yana es muy buena Me parece a mi que no me la dejan Si me dejan a Yana Estupendo Si no Pues otra cosa Yana 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 para mi Yana para mi Yana para mi Yana 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 para mi Yana 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 también Que es importante La ponemos aquí delante Para espantar a los asesinos Cuando vienen Vale 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 Lulu Que nos falta una Lulu solo Cuidado Vale Ponemos a Yana Mejor que a Tarris Porque nos da Skolar Nos da Erudito Nos da Chatarrero Y ahora está Tarris me lo guardo Porque a lo mejor lo ponemos luego Refrescamos gratis Heimerdinger Bien Yana Bien Tristana Ay no me deja No me deja Vamos a quitar a Tarris Y ya lo encontraremos luego Vale Ya lo encontraremos luego ¿Qué nos falta? Una Lulu No A ver Una Lulu Si Vale Una Lulu Y luego ya Bexes y Tristana Y Heimerdinger Vamos a ver Vamos a ver Estamos bien de vida También A ver A ver Vamos a ver si funciona Estamos en ranked En las partidas amistosas Están más competidos Los Jordels La gente le gusta mucho Los Jordels Cuidado En las partidas amistosas Sobre todo Vamos a ver Urgot Urgot es bueno También Fíjalo Cuando dispara Va 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 Pero nosotros tenemos El poder de los Jordels A ver A ver Ojo Heimerdinger Métalo Ay Este no sé Si lo matamos o no Venga Venga Es que Urgot pega muy fuerte Vamos Heimer Mucho Heimer Heimerdinger For the victory For the win A ver A ver A ver A ver si hacemos Al Lulu de 3 Bodyguard Crest Este también es importante ¿Vale? Ganar un emblema De guardaespaldas Está muy bien Porque se lo puedes poner a Bex Como no tenemos otro guardaespaldas Vale Leona la vendemos Que no la queremos Pero le ponemos el emblema a Bex Y así tenemos guardaespaldas Con los dos Cuidado Vale Refrescamos Nada Nos falta Gastamos el extra Vale Bex Bex al 2 Bien está Buscamos Seguimos buscando Llanas Heimers Voy a pillar el Taric Para si acaso Luego subimos de nivel Vale Vale Aquí queremos seguir Haciendo Renault Hasta tener todos los de coste 2 De 3 estrellas Vale Heimer Bien está Taric Bueno Por ahora Vamos bien Creo Vamos bien ¿Qué nos falta? 3 Lulus No, 3 Tristanas y una Lulus solo Bueno Bueno No va mala cosa No va mala cosa Podemos hacer un Taric de 2 estrellas también Una Llana de 2 estrellas Ahora veremos Pero es que ya veas que el banquillo siempre está repleto Hay que tener cuidado Manejar el banquillo es muy importante En este equipo Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos ver a Mi objetivo es que podamos ver a A Veigar A ver si llega a salir Estaría chulo Estaría bien poder enseñar a Veigar Directamente Vamos a ver Estamos bien Estamos arrasando Los Jordels Una de la mía Los Jordels ¿Cómo funcionan? Uy, no Este no gana No sé Porque nos ha matado Heimerdingers Pero bueno Tenemos bastante vida Nos podemos permitir una derrota Podemos permitir una derrota No pasa nada A ver, a ver Queremos Lulus y Tristanas Venga, venga Lulus y Tristanas Lulus y Tristanas Tristana, bien Lulu Ya la tenemos de 3 estrellas Perfecto Vale, pues Tristana Refrescamos Vale Ahora incluso podemos subir ya Una vez ya tenemos a Como Tristana la tenemos ya tan cerca Podemos incluso subir de nivel Aquí si tuviera menos vida Subiría de nivel seguro Vale Para subir de nivel Poner otra ficha Y mejorar la mesa Pero aquí lo que queremos Es encontrar a esa Heimerdinger Vale Así que vamos a refrescar Y buscamos a Heimerdinger Vale Tristana Vale A ver que nos tiran aquí Los bichos estos Vale Doble armadura Está bien para Vex Doble armadura para Vex Es buena Vale Ahora se la pondremos Tristana 3 estrellas Ya podemos subir de nivel Perfecto Le ponemos la armadura A Vex Subimos de nivel Y metemos a quién? A Taric O podemos meter a Braum también Pero que ya tenemos dos guardaespaldas Creo que no hace falta Vale Así que subimos de nivel Metemos a Taric Y ahora pues buscamos lo que nos falta Refrescamos gratis ¿Por qué no? Vale Ahora volvemos a hacer economía Si podemos Poco a poco Por ahora ya la mesa Está bastante estable Creo que podemos esperar Y ganar un poquito más de dinero Vamos a ver Ojo de Tonkench Soy muy bueno Me la va a liar eh Tonkench Me la va a liar Tonkench ¿O qué? Nos faltan Vexes Y Heimerdinger solo Se me ha comido uno eh Y otro madre mía Tonkench te la lía eh Con Guardian Angel y todo Madre mía Heimerdinger tiene que hacer muchas horas extra aquí Heimerdinger Mata a Tonkench Bien Bien Está Jin también por ahí Ay, ay, ay Jin me la lía eh Jin me la lía o qué? Jin me la lía o no? Vamos ahí Tristana Mata a Jin Ahora vuelve por el Guardian Angel Bien, bien, bien Una para los malos Una para los malos Vale Tenemos un refresco gratis Vale Nos falta solo uno para Heimerdinger 3 Aquí lo mismo Si tuviera menos vida Refrescaría aquí a tope Para buscar a Heimerdinger 3 Pero como estamos bien de vida Podemos esperar y ahorrar un poquito Creo Ah, y le podemos poner la capa A Yana también Mira Le podemos poner la capa azul A Yana La capa azul Que le da el Kali de poder Así le da poder A Heimerdinger A los que están al lado Podría ponerlo en medio Pero entonces estaría desprotegido Esto no lo tengo muy claro Así le da 30 extra de poder Vamos a ver Ojo, mucha gente tiene este A ver qué hacemos Con Heimerdinger 3 Yo creo que ya estaremos estables Ahora solo me van a tirar Ahora ya cuando ya tengo Todos de 3 estrellas Solo me tiran Los que faltan Heimerdinger y Vexes Así que vamos a ver Si encontramos a Heimerdinger En el siguiente turno Y luego ya Vex Y ya Vex A tope Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo conseguimos Vamos a ver Si conseguimos los Yordel El completo de Yordels Vale Este da a Urgotz también Lleva mundos y cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Heimerdinger Ay, me ha dado Vex Prefería a Heimerdinger Refresco gratis Nada, seguimos ahorrando Yo creo No hay prisa Podría buscarlo ya Pero como estamos a 55 Una vez pierda una Ya gastamos Y buscamos a Heimerdinger Y a Vex Y a Diana Pero por ahora aguantamos Que estamos ganando No pasa nada Tío, no sé Cómo brillan, eh Tres estrellas Cómo brillan A ver, a ver Los demás están ya Al filo del alambre A ver si no nos va a dar tiempo A ver a Veigar A lo mejor lo busco Solo para enseñar a Veigar, eh Aunque perdamos luego Me da igual Urgot ya, eh A tope Urgot 1 o Urgot 2 Urgot 2 Uf Este me lo puede liar, eh Este me lo puede liar Vamos a ver Vamos a ver Heimerdinger curando ahí Como si no hubiera mañana Vale Bien Vamos Heimerdinger es la clave Si no me matan a Heimerdinger La cosa está bien Creo Venga, venga, venga Mata a ese Es que tiene mucha vida, eh Es difícil matarlo No, ya está atacando a Heimerdinger No Apúrate Diana, cura Bien Vamos, mata a Urgot Si mata a Urgot Ya la cosa está hecha Bien Venga ahí, Urgot Al carré Vamos para allá Voy a buscar a lo mejor Las siguientes copias Porque quiero enseñar a Veigar No sé si me va a dar tiempo Si se mueren todos A ver, a ver, a ver Vamos a ver A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El puño El puño de este guante Este es bueno Que le he dado dos objetos a uno Mira, ya me lo han quitado, eh El static shield es bueno El morelo es bueno La defensiva es buena No sé cualquiera aquí, la verdad Pillaré a Yumi A lo mejor que es la más cara Vale, no lo sé Aunque me están dejando elegir Así que Vamos a ver El sombrero Se lo podemos poner a ¿Quién? No sé La espada para Tristana Eh, la espada Ah, y lo puedo poner No, era el sombrero para Era el sombrero para Para Veigar A ver si le salía Veigar Bueno, no pasa nada No pasa nada Jaime Ringer 3 Venga Ya solo faltan las Vexes Ya solo faltan Vexes ¿Cuántas Vexes me faltan? Me faltan aún Muchas, eh Me faltan aún 5 A ver si llegamos a tiempo A ver si llegamos a tiempo De ver a Veigar Estaría bien Ya digo que me da igual Gana que perder Solo quiero enseñar a Veigar Llana 2 y Taric 2 También serían importantes Quizá habría que refrescar Para buscarlos Pero también quiero llegar A nivel 9 a lo mejor Ya veremos En cuanto pierda una Ya digo que me gasto dinero Pero por ahora vamos bien Por ahora Los Jordals están aquí Dando, dando, dando guerra Hostia, es tan grande, eh Mismo que tenemos al Matajigal Ah, que no ha puesto el objeto Ah, por eso Ya digo, los objetos de daño físico Para Tristana Vale No se lo haya puesto, eh Me queda ahí empanado No puede ser A ver, Chogat Este es que se cura mucho, eh Quizá me ha faltado un corta curas Un objeto de cortar curas Porque no tenemos para cortar la cura Y este se va a curar ahí a tope Pero bueno No pasa nada Gemerdín que le mete mucha caña Mira que caña le mete Pam, 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 pam Mete, matalo Ay, no El hachazo ese no me gusta, eh El hachazo ese no me ha gustado nada Ay, ay, ay Venga, Chogat al carré Venga, ahora al otro Al carré también Venga Venga, venga, venga Vale Refresco gratuito Ahora ya solo me dan vexes Ahora ya solo me dan vexes Vale Seguimos ganando, eh Ay, que quiero enseñar a Veigar A ver si se van a morir antes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tiene un Heimerdinger 3 Ay, qué cabezón Venga, venga, venga Vamos para allá Vamos para allá ¿Quién queda por ahí? Queda uno con Burgots Uno con asesinos Y uno de Garen Y Kogmaw Redroll Vale Y este también por ahí Ahora veremos Jin Había uno de Jin Vale Aquí habría que empezar a estudiar Los posicionamientos Pero en eso no soy muy experto aún Yana es la clave Para expulsar a los asesinos Para que no me maten a Heimer Mira cómo los expulsa Pues este se queda ahí El pesado Fuera Una vez matamos a este Yo creo que ya está ahí Ya está controlada la cosa Katarina es el siguiente peligro Pero Katarina Si ella sola No lo va a hacer Pupa Bien, bien, bien Los Jordel aquí arrasando ¿Eh? ¿Qué te parece? Dar a likes Por este arrasamiento Que queremos ver a Veigar Ay, ay, ay A ver si no llegamos a Veigar ¿Eh? Ay, ay, ay A ver si le ganamos antes Sin Veigar Eso no me gusta Ay, ay, ay Nos faltan 3 Vexes Vale, Víctor Víctor no lo queremos No nos hace falta No nos hace falta Podemos buscar a Vexes Y a Taric Y a Yanas Vamos a buscarlas Va Sobre todo Vex Podemos buscar A Taric Taric sí Una Yanas Estaría bien Vale ¿Qué nos ha dado esto El dragónete? Ojo Un Sack Que no lo queremos Un Rage Slade Vale, esto también Esto se lo podemos poner Luego a Veigar A lo mejor Vale Nada, nada Queremos aquí Yana Ay, este ya lo tenemos al 3 ¿Por qué me lo ha quitado este? Yanas queremos Yvexes Yanas y Vexes Podría subir de nivel también Pero va Quiero enseñar a A Veigar No me sale, ¿eh? No puede ser No puede ser Vex Bien Una Vex menos Vamos a seguir Va Que quiero enseñarlo Aunque perdamos Me da igual Cuantas más Vexes encontremos Antes saldrá Veigar 40, va Me quedo a 40 Pues acaso queremos subir A nivel 9 Pero que quiero enseñar a Veigar Quiero enseñar a Veigar Que está escondido ¿Cuántos faltan? Dos Vexes Si aguantamos dos turnos Ya sale automático Ahí, la Rage Blade Esta se la tenía que poner Tristana también Vale Y Yana tampoco me sale No sé por qué Vale Ojo, ¿eh? ¿No me ha matado Heimerdinger? No, está ahí Ahí, ahí, ahí El Jhin, ¿eh? ¿Lo matamos o no? Sí, Tristana Se encarga Hace el trabajo sucio Ay, que creo que va a ir a Veigar Que nos vamos a ganar Antes de que salga Veigar No, 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 no ¿Cuántos quedan? Tres solo Uff A ver si podemos llegar a Veigar Vex, bien Venga Al siguiente ya nos dan a Veigar Pues ahora ya subimos de nivel Ahora ya subimos de nivel Y metemos a Veigar 51 más 16 71 No, 71 No nos dan un Al siguiente nivel Subimos Y ponemos a Veigar, ¿eh? Cuidado Cuidado que ponemos a Veigar Ojo Cuidado que viene Veigar, ¿eh? Al siguiente Ay, ay, ay Que viene Veigar ¡Se viene! Y ahora ya me da igual ganar o perder Solo quiero que salga Veigar Vamos, vamos Hostia, este es bueno, ¿eh? Cuidado Este es fuerte Este nos ha ganado antes, creo Este creo que nos ha ganado antes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tiene a Blitzcrank ahí Ay, ay, ay Vale Bueno Este ya me tiene 3 estrellas Como nosotros Mientras no me mata a Heimerdinger Pero es que me ha matado a los tanques ya Uy, uy, uy Vamos a ver Nada, nada A ver Es que este es duro, ¿eh? Este es duro de roer Pues nos va a ganar esta, ¿eh? Ay, necesitamos a Veigar Necesitamos a Veigar Necesitamos ayuda de Veigar No pasa nada Vale Mira a Veigar Ya está ahí Veigar Vamos a subir Vamos para allá Ay, que me faltaba una A ver, vamos a Yana El co-co-lo mal Venga, Veigar ahí Claro que sí Y refrescamos ¿Por qué no? Uy, Yana, mierda Alguien crea esto Lo bloqueamos Esto es un truco y briconsejo Lo bloqueas aquí Y así luego se quedan Y hacemos Yana 2 Venga, venga, venga Veigar, ¿eh? A veras como llueve rosa A ver, es el que no me lo maten pronto Espero que no me lo maten pronto Tiene a Blitzcrank Pero se va a llevar a este En principio Voy a haber puesto a Bex aquí Para que se lo lleve Blitzcrank Luego lo hacemos A veras Ahora hacemos un truco y del almendro A veras Un truco y del almendro De posicionamiento Uno de los pocos que sé Mira como llueve Veigar Ahí estamos Veigar Ha llovido bien, ¿eh? Aún así no sé si nos gana, ¿eh? Madre mía Es que es muy fuerte Pero nos ha ayudado Veigar Ahí con la lluvia dorada Venga, venga Sí, todos contra uno Yo creo que sí, ¿eh? Gracias a Veigar Yo soy lluvia dorada Venga, venga, venga Muérete Muérete Este no hace mucho daño Venga Este no nos hace mucho daño Venga ¿Se muere o no se muere? ¡Se muere! ¡Victoria para los Jordels! ¡Victoria para los Jordels! ¡Con Veigar! ¡Perfecto! ¿Qué te ha parecido? Esto se merece un like Y una suscripción, ¿no? Ya sabes Si te ha gustado esta guía Y la victoria de los Jordels Cuidado La victoria de los Jordels En platino estamos, ¿eh? Cuidado Si te ha gustado la victoria de los Jordels La suscribirte a likes y todo eso Y si quieres que haga Lo mismo con otro equipo Pues ponlo en los comentarios Y lo haré Así que nada Muchas gracias Espero que te haya gustado Esta guía de Jordels Y nos vemos en el próximo vídeo